¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar el paso de lado Primero lo vamos a trabajar en barda para explicarles un poco para caballos nuevos y luego lo vamos a trabajar ya sin barda para ver cómo va a bolsear el caballo Este video me lo pidieron y bueno, a grandes rasgos es lo siguiente Para mover el paso de lado del caballo tenemos que poner nuestra pierna a la mitad del caballo y tenemos que bloquear con la rienda el lado contrario al que se mueve por ejemplo, si vamos a mover el lado izquierdo si nos vamos a mover el lado izquierdo tenemos que levantar la pierna derecha y poner pierna derecha para que el caballo se mueve a la lateral la rienda directa nos vamos a ayudar a atender el caballo porque el caballo no se va a llamar los hombros que es la cadera si el caballo se está yendo más de hombros que es lo más normal que puede suceder lo que vamos a hacer es lo siguiente dar impulso con ambas piernas hacia enfrente nos vamos a ayudar a dar el caballo en la barda y si no hay una salida de enfrente entonces el caballo va a salir hacia la única salida que tiene que es hacia el lado que está libre bueno, vamos a bajar la barda derecho a la barda lo que voy a hacer es levantar voy a moverme al lado derecho levanto la rienda izquierda para bloquear el movimiento pongo presión con la pierna abro mi pierna en el otro lado y voy enderezándolo con la rienda con la rienda derecha como ven el caballo está un poco ya se enderezó pero llega un poco más adelante en el fondo si el caballo va bien el caballo va bien tomando bien en mi pierna ahora si el otro lado es lo mismo levanto la rienda indirecta pongo pierna de afuera si quiero más velocidad cuando el caballo pongo presión con las dos piernas bueno, este ejercicio es muy simple pero es importante tener el control nunca, hombros y cadera para realizarlo para que el caballo lo pueda hacer fácil si no tiene eso pues el caballo va a batallar ahora lo voy a hacer sin barra de primero lo pueden hacer un poquito lateral si no se vea tan de lado un poquito diagonal bueno, hago lo mismo levanto la rienda de afuera indirecta ambas piernas primero pongo pierna disculpa pongo afuera terminó pongo pierna todo tipo de eso hasta el caballo trabaja únicamente con las piernas ahorita la rienda indirecta bloquea como a un lado ahora voy a entrar dentro con las dos piernas ahora voy de frente sostengo la rienda con las dos piernas suelto 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 eso el pulso cabe finir que mover solo con la buena pierna sin ayudar tanto en la rienda porque si todo el tiempo estés teniendo todo el tiempo va a tener que girarlo eso la rienda la rienda directa únicamente ayuda para que el caballo no se voltee Si le falta impulso, ponga las dos piernas, eventualmente lo hacemos sin la rienda, para ver si esta aprendiendo, empiezo con riendas para ayudarlo, luego suelto, una pierna, se acomodo, suelto, pierna, eso, aunque se vaya uno o dos para solo, eso, una pierna, de nuevo, otra vez, se está yendo mucho el hombro, otra vez, suelto, pierna, mantengo la pura pierna pegada, y después la pura pierna, excelente, ahí es por descansar, porque está perfecto. Y bueno, si les gustó el video y de algo les sirvió, compártelo en sus redes sociales, y denle me gusta, para que lleguemos a las primeras 10 mil vistas, y así, el siguiente sábado, tengamos nuevo video. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.